¿Un metro cuánto? 85 Un metro 85, casi igual que yo, eh De pura adrenalina De pura adrenalina Fachero, toca la guitarra, músico, cantante Tiene una historia tremenda también Que si quiere lo vamos a compartir Con un fuerte aplauso recibimos a nuestro invitado de este hermoso lunes El señor Andrés González Muchas gracias, muchas gracias Qué recibimiento Qué recibimiento, cómo estás Andrés La verdad que muy bien, acá contentos de ver tu progreso La verdad que te felicito mucho Porque veo que le pones mucha énfasis a esto del streaming, de la locución y demás Debo de felicitarte, estoy acá viendo el estudio y me gusta mucho Te gusta, te gusta, qué bueno, qué bueno, gracias Bueno, para la gente que no sabe Andrés González, músico, cantante ¿Desde cuándo Andrés? Contame un poco de tu vida ¿Qué sos? ¿Hace cuánto, no? Ya hace como 15 años que me dedico a la música La música me fue abriendo distintos tipos de puertas, distintas oportunidades Cuando hago mis presentaciones a veces en algunos de mis presentaciones Suelo decir que soy actor también Ah, mira Muy bien Tuve la posibilidad de, a través de la música, conocer a directores de cine Donde trabajé también de actor De... De villano o del bueno A ver, de villano Ah, mira, el típico que matás No, 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 no pasaba nada de eso, era un simple soldado Malerío Que tenía que acatar órdenes Ajá Era una serie televisiva que salió por Canal 7 Las palomas y las bombas TV pública Sí, TV pública Y la verdad que fue un aprendizaje muy lindo Me tocó decir líneas y todo Así que para mí era algo Muy bien, entonces Bien Entonces faltó actor Claro ¿Actor? ¿Actor? No Pero igual son tiempos libres nomás en lo que me dijo para ser actor Está bien, pero está bueno Bueno, pero estuviste, me gustó Estuviste ya en una serie Por eso digo que la música, aparte de darte conocimientos culturales También te acerca a personas que en algún momento no saben qué te pueden ofrecer Este señor que conocí justamente, eres misionero Y me dijo, che, dale, ¿querés actuar? Y me dio un papel, entonces como que, pará Te digo, ¿cómo me vas a dar un papel si yo soy cantante? Te dice, animate, dale, te va a salir Practicamos mucho y salió Por eso, emprendedor también soy Emprendedor, eso también Nada, no soy un emprendedor Un incansable soñador también Sería como el resumen de todo Todo lo que me acerque a disfrutar de la vida Y todo lo que me acerque a compartir con personas lo que uno tiene Yo creería que eso es lo que soy Simplemente un soñador Ah, muy bien Un soñador completo Hasta donde me dé la nafta Hasta donde me dé la nafta, bien Bueno, Andrés, ¿y la música en tu vida cuándo apareció? La música en mi vida yo creo que está desde muy pequeño Porque mi madre, mi padre, mis abuelos siempre escucharon mucha música Mi casa era muy musical Pero nunca jamás me hubiera imaginado que tendría que ser músico, cantante el día de mañana Porque no tenía una descendencia, ponele, ¿no? Que siempre está el tío, el abuelo, el papá que toca instrumentos o una cosa así No me ha tocado esa suerte Pero sí, debo reconocer que me apoyaron mucho cuando dije por primera vez que quiero tocar la guitarra No era mi sueño cantar sin tocar la guitarra Y de a poquito se fue dando Pedí una guitarra para un cumpleaños Un 7 de diciembre Cuando tenía 12 años, si no me equivoco Y pedí mi primera guitarra Y me la regalaron Y ahí empezó Ahí empezó el guitarrero Y no paré No paré, está bien ¿Hay alguien en especial en tu vida que te haya dado ese empujón? Mi mamá Tu vieja Mi mamá, sin lugar a dudas Ella fue la que me regaló mi guitarra Mi primera guitarra Digo, mamá quiero tocar la guitarra Y me miró con una cara diciendo Ay, me vas a salir vago Vas a ganar plata, típico, ¿no? Sí, ojalá Sí, no, te digo Porque yo también tengo una hija que empezó un día Me dice, quiero tocar la guitarra Claro Es un sueño, la verdad que No me imagino lo que es ser que un hijo te pida en un instrumento musical Hoy por hoy, ¿no? Que viendo que el fútbol por ahí tiene mucho énfasis en la vida de los chicos O, no sé, algún deporte en especial Karate O esto nuevo también ahora que los niños empiezan a aprender Y a crecer con todas las redes sociales Streaming, ya quiere ser streaming Entonces, no me lo imagino Y me pongo en su lugar y digo Y sí, está bueno que te pida un instrumento Pero no sé hasta dónde Por ahí, por la fama que tiene el músico Que eso es algo que ojalá que se vaya cambiando culturalmente Y con los años Porque ser músico es una tarea muy difícil Sí, me imagino Es un ritmo de vida Un estilo de vida que nosotros elegimos En el cual estamos constantemente Lejos de la familia Lejos de los amigos Con compromisos importantes A veces dejando horas de sueños para poder cumplir un deseo Un sueño que uno tiene de poder llegar a distintos lugares Viajes larguísimos, inalcanzables Sí Pero bueno, yo creo que todo sacrificio tiene su recompensa Y a mí me tocó ser músico y cantante hoy Y yo la verdad que no me imagino otra vida Si no tenía este oficio Bueno, vos sabés que hoy Hoy cuando yo escuché tu canción O sea, llega Él me mandó el audio Lo escucho No había visto tu foto ni nada Lo escuché ¿Tenés un timbre de voz Para mí entender Muy parecida a la de Jorge Rojas? Mirá Yo diría que Jorge Rojas tiene mi timbre Pero... ¿Por qué no? La humildad primero ¿Vos sabés? Escuchándote así Soy un gran fanático de Jorge Rojas ¿Vos sabés que escuchándote así Sentía como un timbre de voz Parecida al de Jorge Rojas? La verdad que me admiro mucho su carrera Su... Sus canciones